Ay, madre, ay, madre, siempre cerca y siempre lejos. Ay, madre, ay, madre, no te olvido porque te quiero, te hablo como amigo. Yo no tengo a quien darle el cariño que desde niño tú me regalaste. Sé que acostumbré tanto a ti que cuando estoy con alguien quiero que sea como tú, como tú no hay nadie. Tú eres, eres mujer de alma grande, mujer hecha de amor. Eres, eres mujer de mi padre y como mujer y amiga la mejor, la mejor. Y aunque mi vida es joven, alguna vez me siento viejo. Aunque en la hoguera de mis sueños voy quemando mi tiempo. Eres, eres mujer de alma grande, mujer hecha de amor. Y aunque mi vida es joven, alguna vez me siento viejo. Y en la hoguera de mis sueños voy quemando mi tiempo. Ay, madre, ay, madre, ay, madre, ay, madre.